¿Qué es el cáncer de próstata? Bueno, el cáncer de próstata, como cualquier tipo de cánceres o la mayor parte de ellos, no sabemos por qué se produce. Lo que sí sabemos es que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el varón a partir de los 50 años y por lo tanto lo que debemos es extremar un poco la búsqueda o la búsqueda activa de personas o de varones que puedan sufrir cáncer de próstata porque como la mayor parte de los cánceres, si los diagnosticamos pronto, tenemos unas altísimas probabilidades de curarlos y de que ese cáncer no limite o no disminuya la expectativa de vida de las personas que lo padecen. Como acabo de comentar, el cáncer de próstata afecta a varones, a varones en general por encima de la quinta década de la vida, es decir, es excepcional el padecer un cáncer de próstata con menos de 50 años, aunque a veces ocurre, y como también he comentado, es un cáncer que se convierte en el más frecuente del varón a partir de esa edad, a partir de la quinta década de la vida y también después del cáncer de pulmón, el que más muertes condiciona en los varones en esas edades a partir de los 50 hasta el final de sus días. Por lo tanto, es un tumor, es un cáncer que preocupa a la comunidad médica, a la comunidad urológica, porque condiciona o puede condicionar la vida de miles de personas y puede disminuir los años de vida que estas personas puedan tener o puedan disfrutar. El diagnóstico del cáncer de próstata no ha cambiado mucho en los últimos años, aunque luego sí que aclararé un poco que hay cosas muy importantes que sí han cambiado. Pero en general es muy frecuente, lo más frecuente, sospechar que un varón tiene o puede tener un cáncer de próstata porque en un análisis que se llama PSA, antígeno específico prostático, sus niveles están por encima de un cierto dintel. No en todos los varones el dintel ha de ser el mismo, depende de la edad, depende del volumen de la próstata, depende de que esa próstata haya tenido o no problemas inflamatorios o infecciosos anteriormente, pero lo que sí es verdad es que la mayor parte de las veces se sospecha por esa elevación de PSA. Una vez que lo sospechamos, la identificación del tumor generalmente, casi siempre pasa por una biopsia prostática. Es decir, los urólogos hacemos, realizamos, a través primero de una ecografía, de una ecografía tranrectal que nos identifica perfectamente ese órgano y a partir de ahí y con esa imagen tomamos una serie de muestras en distintas áreas prostáticas y esas son, por un lado la sospecha con la elevación de PSA y por otro lado la confirmación mediante la biopsia, las que nos van a llevar a un diagnóstico de cáncer de próstata. Es verdad que en medicina, en cirugía y en el cáncer de próstata estamos viviendo casi de manera continua una evolución muy significativa en los diagnósticos y en los tratamientos. Hoy hay una, podríamos decir, una revolución en cuanto a que somos capaces en muchos pacientes, no en todos, pero en muchos pacientes, de identificar exactamente dónde el cáncer de próstata está situado y tenemos test que nos hablan de si ese tumor puede ser más o menos agresivo. En ese sentido, hasta hace poco, la mayor parte de los urólogos, prácticamente la totalidad de los urólogos en cualquier sitio, ofertábamos tratamientos radicales en el cáncer de próstata. Estirpación de la glándula, radioterapia, crioterapia... Hoy, poco a poco, pero cada vez más, estamos capacitados para poder seleccionar pacientes donde vamos a tratar única y exclusivamente dónde está focalizado el tumor, dónde se encuentra el tumor y no hacer un tratamiento completo de todo el resto del órgano. Bueno, eso tiene un gran beneficio, sobre todo, que es disminuir los efectos secundarios que estos tratamientos tienen. Estos enfermos van a tener, después del tratamiento, menos riesgo de impotencia, menos riesgo de incontinencia urinaria. Si, siendo eso así, conseguimos la misma supervivencia, es un avance, es un cambio de paradigma espectacular. ¡Gracias!